gente qué tal aquí el brayan bueno chicos aquí estamos ya por fin con la comparación de mi set anterior que es el dar sol más 14 que ustedes ya lo conocen ya han visto lo que ha podido ser este set bueno este set para mí es es nostálgico ya porque es es este el set con el que comencé desde nivel 1 con este personaje cuando ya este creo que me lo puse más o menos al nivel 110 por ahí con el cual yo subí y luego posteriormente me ayudaron y en este caso también vieron este personaje en mochila ella y bueno yo que ya quería hacer un cambio después de tantos meses o años que tenía este ser que me acompañado gracias dar sol por estar ahí ayudándose bien de nivel y yo me propuse algo no de meta en el 2020 fue hacerme un set silver más 13 y ya lo han visto antes ya está absolutamente todo con un decrement 7 por ciento ya está para que compita con este set y lo que yo quería mostrar o quería y lo quería que ustedes vieran es si vale la pena o no hacerlo o sea valdrá la pena realmente tener un set así excelente más 13 con opciones de defensa live con debe incluso que tiene una parte será mucho mejor que este set será exorbitadamente mejor o no y eso es lo que vamos a probar solamente vamos a probar en este vídeo solamente está para probar eso si es realmente este set es mejor y vale la pena hacerlo no ya ustedes lo van a ver y cada uno va a sacar sus propias conclusiones no para este test vamos a utilizar lo siguiente ya unas alas más 14 16 y level 3 vamos a utilizar un dar de visión más 11 con ss 10 del aire de vida en tierra maximum life en viento y en agua con damas reducción 12 por ciento ya lo vamos a utilizar así ya chicos estamos utilizando un par de iris bueno no son este que se activa el bonus pero bueno no son los mejores que tengo en la actualidad que ya lo conocen es un iris en este de segundo nivel más 4 con la misma 400 y el el otro iris con speed no estoy usando el laje recovery por el tema de que yo tengo un miráculo staff con espirma 16 y con ejecos ya que eso hace de que no se me cabe en la gente no sé si ustedes se acuerdan que anteriormente yo utilizaba más ag acá en mitad de bichín y en las botitas que también las cambien y ahorita lo que yo les voy a enseñar es a perdón también tenemos un este ring con life y de de y otro cuando voy a ver a cuánto llegamos más o menos le da más reducción con este set llegamos a un 55 por ciento ya nos falta solamente el 5% para llegar al max y aclaro que si me pongo estas botitas llegaría a 59 por ciento ya pero yo lo que quiero mostrar acá es el versus no este el set dar soul versus el silver heart master ese no que es que vendría a ser el último set actual del mago pero en este caso es excelente y con la opción de de yo a ver nos vamos de una vez nos vamos nos vamos estamos en el corche que es el mapa actual más este con más nivel es el último mapa en online así que vamos a revisar a ver a ver a ver a ver vamos a probar acá con el warrior ya cuánto nos pega a ver 494 485 hay que seguir un blog 487 488 490 un blog 494 a ver a ver a ver 490 creo que lo máximo es 494 que me pega parece es el daño físico ya estamos a la mente viendo el daño físico que me meten nada más ya a ver nos vamos a cambiar mejor nos cambiamos por allá porque no voy a hacer que nos maten dar soul cumplido cometido amigo muchas gracias ya listo nos ponemos a ver perdón primerito quiero ver cuánto de defensa tengo con este set tenemos 2144 de defensa ya con el set dar sol más 14 sin adicional ya bueno este sí tiene adicional más 16 porque solamente las botas tenían y se veía feo que solamente tengan las botas no le debí meter en realidad debí dejarlo así sin la opción este de 16 porque consume demasiado zen chicos ya saben si tienen un set excelente no le meten adicional pero consume mucho zen la verdad a mí me consume demasiado zen para lo que es una build supuestamente barata en lo que es 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 excelentes ya y como pueden ver a simple vista tenemos tres mil novecientos mil setenta y seis de defensa o sea prácticamente son mil ochocientos de defensa más o sea es un montón de defensa casi el doble de defensa casi el doble de defensa vamos a ver cuánto nos bajan recuerden que algunas partes tienen de obvio que este set en temas de aguante va a servir mejor porque tiene vida si todos tuvieran vida fuera muchísimo mejor para mí claro pero que así ya no me gastaría absolutamente nada de pociones pero vamos a ver vamos a ver cuántos nos bajan vamos a ver ok comenzamos con el block 426 429 428 429 430 436 o sea prácticamente bajó alrededor de 50 más o menos 50 menos nada más que no está nada mala pero en temas de costo si es si es bastante porque ustedes dirán no pero ese set excelente pucha valen sus piezas baratas si valen baratas valen alrededor de 15 a 20 blesses algunas yo los conseguía 10 blesses pero ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia no? o sea el hacer tú un set más 13 así como tú lo ves no a veces no es nada fácil a veces si te sale la primera otra vez es que se te quema ¿no? ahí es donde pierdes todo tu inversión pero bueno de todas maneras podemos ver que la defensa si realmente funciona un poco a no ser que sea por el tema de Dede ya me gustaría a mí probar todo un set completo este con Dede todo un set completo que tenga solamente Dede solamente Life o solamente Defensa me gustaría sinceramente poder hacer eso ¿no? pero no me da porque conseguir todas las partes es muy 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 difícil si he padecido para conseguir estas partes incluso el casco me lo han regalado más 13 de aquí amigo Raulito te mando un saludo gracias Raulito por el apoyo a Carlos de Gaming Perú también que me regaló el Armor más cero y creo que los Globs me regaló el Armor más cero y los Globs más cero ya yo los subía más 13 con suerte ¿no? con suerte y algo de Toll porque sin Toll subirlos es como prácticamente como están escasos estas partes sería quemarlos ¿no? a ver vamos a ver ahora hay algo muy importante que tienen que saber ¿ya? o sea la defensa en realidad no sirve mucho por así decirlo en estos mapas ya que no llegamos a la defensa suficiente para que los monstruitos nos peguen ¿y qué pasaría si yo a este ser le pongo unas botas con DD? o sea unas botas socket con por así decirlo máximo DD vamos a ver qué pasa ya mis botas son con 11% nada más pero con 11% llego a 59% no llego a 60% me faltó solamente un porcentaje pero miren miren ese poquito cuánto cuánto hacen que nos baje 414 417 he visto 420 bueno otra vez 420 421 a ver vamos a poner nuevamente 421 he visto el máximo daño ¿ya? 421 mira 433 ¿se dan cuenta? o sea se dan cuenta lo importante que es tener el DD el Damage Reduction y estas botas tienen mucho menos defensa o sea tiene wow o sea le gana prácticamente por 250 más ese es un montón de defensa que le gana estas botas silver de acá supuestamente debería ser mejor estas botas que las socket pero si yo me cambio y me pongo las tabas socket y llego al 59% de DD ese 4% es un montón es demasiado y yo actualmente le veo así o sea o cuando dejo AFK o cuando alguien me dice hoy Brian unos par de level ¿no? que es lo máximo que yo puedo dejar AFK el maguito y simplemente lo dejo ahí y ya está uy a ver un segundito vamos a ok y con esto la otra ventaja también de tener unas botas socket combinados con el set es que me dan más vida y yo ya lo había probado anteriormente que con 7000 de vida perdón con 6900 de vida ya aguantaba acá en esta posición de acá aguantaba y sin tener tantas pociones ya el tema del miss elemental que tiro como soy yo este tengo demasiada agilidad y no tengo un este a ver yo no tengo un RTL con daño o sea mi RTL es con defensa ya por eso es que yo me hice mucho en la actualidad si yo me voy a otro mapa normal solamente el problema está en este ya que esto ya con este con el futuro como lo bueno como lo puedo solucionar ya lo puedo solucionar con unas alas level 4 que tengan ataque ataque elemental ya con eso lo soluciono y ya puedo sacar muchísimo más punish pero en la actualidad así como lo ve en el maguito aguanta en esa posición en la que está claro siempre y cuando yo no tenga temas de DC o temas de lag y este no me consume tantas pociones ya claro que si te mueves obvio que te vas a morir voy a quitarle acá para que no se mueva y como pueden observar me bajan casi 70 más o 70 menos no perdón claro 65 70 menos que con el set este con el set el Dark Soul ya también funcionaría bien teniendo solamente el Dark Soul sin las botas ahí vamos a ponernos ojalá que no nos maten funciona un poquito mejor pero como pueden ver nos bajan 20 más o sea nos bajan 20 de daño más que no es tanto uy ahí me quedé sin SB es también el único problema del maguito que a veces cuando se queda sin SB y le pegan 23 hits pueden morir es el inconveniente de algunos ya así que como pueden observar este yo preferiría mil veces que todo mi set tenga vida sería muchísimo muchísimo mejor muchísimo mejor y bueno yo quise hacer también esta comparación con las botas Hades porque no sé si ustedes ya pudieron observar cuando ingresan al juego le sale un avisito que ya va a salir la 15.2 en MOO online en el en el en el en el en el global y ahí en la 15.2 van a salir el el pendiente con socket que yo me voy a tener que conseguir un pendiente con live y speed y con tres socket para yo cambiar estas botas Hades y los socket que ustedes vengan ahí para ponernos en mi pendiente y ponerme estas botas también ¿no? que también vamos a hacer una void y vamos a ver en cuanto mejora obvio que va a ser ya creo que el mi SM va a llegar al máximo al máximo reduction que es el 60% ahorita estamos con 59 que estamos casi similar pero también yo opino de que al ponerme las botas y al ponerme el lo que es este el otro el otro item socket con su bebé y ya llegar al 60% y tener más vida y todo eso va recontra ayudar no en estos casos al mago si le va a ser muy bien porque va a ser que aguante demasiado igual a los deeles en realidad a la gran mayoría de personajes que tienen absorb en este caso como el mago y el dele bueno chicos yo el video lo voy a dejar acá ya saben lo que tienen que hacer amigos si les gusta este contenido compartan suscríbanse ya tenemos llegamos a los 1300 suscriptores la nueva meta es llegar a los 5000 suscriptores ahora no sé cuándo los voy a llegar voy a intentar ser más constante en subir videos ya que me he armado unos personajes me he armado un NRG me he armado una summoner que son de niveles low ya pronto van a ver mi nuevo party aunque no sé cómo voy a grabar eso porque me va a ser un poco difícil como mi pc no me da para abrir tantos apenas ya con 3 ya está pataleando pero vamos a ver cómo voy a lograr hacerlo voy a intentar vamos a ver cómo sale también bueno chicos ya saben espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse amigos sin más nos vemos chau